¡Hey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Hemos vuelto, hermano, hemos vuelto otra reacción más aquí en el canal, hermanos, esa music. Vamos a darle subcorte hoy día, hermano, vamos a darle subcorte. Vamos a ver qué pasa hoy día, hermano, sin partir, hermano, dando las gracias, como siempre, maldita sea, maldita sea, maldita sea. No, hermano, dándole las gracias a todos los cabros que han compartido los videos, a todos los cabros que se han suscrito al canal, hermano, los cabros nuevos. Y nada, pues seguirle dando, hermano, ahí vamos a ver qué pasa hoy día y a ver qué corte nos traen. Ya, hermano, no olviden seguirme, hermano, síganme en Instagram, síganme en Instagram, César Music al final con X. No hay que ver la weá que dije, pues, César Music con X al final. Ahí sí, hermano. Ustedes saben que yo soy medio analfabeto y la weá. Pero no importa, hermano, no importa. Aquí estamos para reaccionar a los temas de los cabros, no para escuchar las weas que yo digo. Así que eso, hermano. Vamos a ir con esto que se llama Déjate Llevar, hermano. Son unos cabritos que son, uno es de vallenar y el otro es de copiapó, me parece, hermano. Déjenme dejar esta pantalla por ahí. Ya. Y vamos a ver qué pasa, Choro. Vamos a ver qué pasa, mi día. Nos vamos a ir con esto, hermano, que se llama Déjate Llevar. Uno de los brothers se llama D.I. Y el otro se llama Mauri Juan. Mauri Juan, si no me equivoco, se dice. Producción Teeny Music. Bueno, hermano, que estén apoyando ahí a los productores igual. Denle su color ahí, suban todos juntos, hermano, suban todos juntos. Así que eso, hermano. Vamos a ir a ver de qué se trata esto. Un brother es de vallenar, el otro es de copiapó. Así que el que mandó el video, por favor, que me diga cuál es cuál. Ya, hermano. Vamos nomás. Eso corta ahí, hermano. Espérenme, 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 que esto no me está cuadrando, a ver. Veamos la buena shit, hermano. A pesar de que el video está en 4K. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ya, ahora sí, hermano. Quiero verte como aquella vez. Después de los party nos volvemos a envolver. Oh, hermano, no, flow. Déjale saber que conmigo tú le fuiste infiel. Déjate llevar que en la noche es joven. Si tu amiga quiere la incluimos de porque. ¡Ah, perro! Que hace que yo me enfoque. Nos fugamos sin saber hacia dónde. Déjate llevar. Si se va a dar igual. Si tú quieres traer una amiga. Oh, hermano, haciendo perreo. Estaba haciendo perreo de nuevo. Oh, hermano, que wea. Oh, hermano, que wea. Ah, esa, dale tu corte. El poe le va a dar a las dos igual. Hermano. Oh, hermano, le pone que wea, estás loco. Sendo bellaqueo, que perreo. Oh, hermano, buena. ¡Oh, hermano, buena! ¿Las qué? ¿Las calidas y las mojojojo? A ver, hermano, de nuevo. ¡Las luces y las tamaras! ¡Esta! ¡Arma de pie no está bueno! ¡Esta! ¡Esta! ¡Hueel, hermano! ¡Esta! Oye, hoy no, le ponen bueno. ¿Oye, este loquito? ¿Quién será este loquito, weón? Ya, pues déjenmelo en los comentarios. ¡Ese, ese, ese! Yo quiero saber quién es ese loco. Ese loco le mete, hermano. Ese loco le mete. No es normal extrañarte sin amar. Déjate llevar si se va a dar igual. ¡Esta, bro! Una amiga ya la doy, le voy a dar. Oye, si esto va en serio, no es un juego na' más. No es normal extrañarte sin amar. Y tú solo llámame cuando no estés bien. Si ese elogio pone drama, solo escápate. Mami, yo sé quién que te trata el cien. Salimos solo un rato pa' pasarla bien. La pasamos bien conmigo, le era infiel. Las gatas finas son las que están a un mejor nivel. Así que tú aquí ves, que no te dejaré. A cualquier cosa nos vamos y nos enredamos en un motel. Mi vida estaba triste, pero contigo es feliz. Reconozco qué paso pensando en ti. Eres mi cable a tierra, ya me tienes bien troisi. Ven, pidas son cuando tomo el pencil. Déjate llevar si se va a dar igual. Si tú quieres trae una amiga ya la doy, le voy a dar. Oye, si esto va en serio, no es un juego na' más. Oye, la mea nota, lo que está ahora, güey. Mi pegadita a la paria ya le gusta bailar. Si tú quieres trae tu amiga, estoy con un panamá. Oye, si esto es en serio, no quiero jugar. No es normal extrañarte sin amar. Ya, a ver, aquí si no me equivoco lo aclararon. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya. Este de gorro, este, si no me equivoco, es D.A. Y el otro es Mauri Juan. Mauri Juan. Mauri Juan, parece que hay hermano. Sí. Así es la hora. Mauri Juan. Mauri Juan. Ehi. Y te lo salgo, dale. Te lo salgo. Te lo salgo. Oh, no. Esti no es D.A. Y Mauri Juan Mauri Juan Bueno no hermano Sendo tema Sendo tema Están en otras notas estos cabros hermano Producción musical Teeny Music Audiovisual Demencial Studio Bueno hermano Ahí los cabros tienen bien clara la película El productor Y el productor del video Así que nada por hermano Me gusta el tema Los locos tienen el sendo flow Send the flow Maldita sea Bueno hermano Ya pu Nos vamos Nos tocó irnos Nos fuimos Nos largamos Ya hermano Oye no olviden suscribirse al canal hermano Pa 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 Vayan y le dejan la caga Los comentarios los cabros Felicitaciones y toda la wea hermano El tema está bacán wea Igual les voy a dejarle El link del video abajo en la descripción Para que vayan para allá Y escuchen el tema Va a estar wea hermano Y eso Suscríbanse al canal Dejen su like Su comentario Activen la campanita Para que le lleguen Los malditas videos Reacciones a su cuenta hermano Y síganme en instagram Por favor Síganme en instagram hermano Cesar Music Con x al final hermano Y eso por hermano Nos vamos Nos fuimos Nos vamos Nos largamos Maldita sea Será para la próxima Ya hermano Cesar Music se despide hermano Esto fue todo por hoy Perro Y nos fuimos Chia Wa Chia Chia Gracias por ver el video